¡Hola, jesitos! ¿Están listos para hablar bien? Ya saben que es muy importante pronunciar las heces, pero también saben que todo en exceso es malo. No se dice, dijiste, ni fuiste, ni trajiste, ni viste. Se dice, dijiste, fuiste, trajiste y viste. Así que cada vez que escuchen a alguien decir estas palabras mal, los pueden corregir, pero respetuosamente. Ya saben, ajisitos, si hablamos bien, nos comunicamos bien.